Más que emociones a la mano. 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 Son palabras de Antonio Gala, que en este viaje hago mías. Más que emociones a la mano. El Seat 850 es uno de esos clásicos populares que desde hace ya un tiempo rueda por el canal. La historia de este entrañable vehículo la conocimos a través de un precioso especial albaceteño. A pesar de vivir a la sombra del 600, en el que estaba basado, este digno rival de los 5.000 y los Renault 8 gozó igualmente de los favores del público. Fue líder de ventas en nuestro mercado durante 5 años y el primer coche español del que se fabricaron más de 100.000 unidades a lo largo de una temporada. Conozcamos ahora en detalle las variantes más refinadas de este modelo. Las que dejaban de un lado su carácter utilitario, afinando las líneas de su zaga o prescindiendo por completo de su techo metálico. En este caso, el relato comienza en marzo de 1965. En el Salón de Ginebra, Fiat mostraba dos nuevas carrocerías que complementaban a la berlina de dos puertas, comercializada en Italia desde hacía un año. Un bonito coupé salido de los tableros de diseño de la propia firma, con una longitud prácticamente igual al tres volúmenes, y un descapotable, algo más largo, que sería dibujado y fabricado por el carrocero Bertone. Sus habitáculos tendrán incluso un tratamiento diferente. El del coupé, a la izquierda, será más parecido al de los 850 más modestos, mientras que en el del Speeder, estos aquí prácticamente no se reconocen. En los dos casos, el motor escogido es el de 843 centímetros cúbicos. Pero un carburador de doble cuerpo, unos colectores de escape independientes y algún que otro ajuste que más adelante veremos, hacían que la potencia ascendiese hasta los 52 caballos, según Norma Sae, 10 más que en las berlinas. En una España cerrada a los automóviles de procedencia extranjera, uno de estos caprichos era un sueño al alcance de muy pocos, como podía ser el caso del futbolista Luis Suárez, estrella entonces del Inter de Milán. Aunque hay que decir, para los más curiosos, que el gallego solía desplazarse también en otro coupé, un Mercedes-Benz. La aparición en nuestro mercado del SEAT 850, un año más tarde, hacía pensar que algún día pudiesen circular por nuestras carreteras, los coupé y speeder fabricados por la Sociedad Española de Automóviles de Turismo. El primero de ellos es la vedette principal de la Feria de Barcelona, celebrada en abril de 1967, en la que se presentan también, dentro de la producción nacional, el campeador de Artés y el Citroën Breac 3 caballos. En el stand de la marca española, el inminente coupé estaría acompañado de dos promesas todavía algo lejanas en el tiempo, el 124 y el 850 speeder. Este último lucía prematuramente el emblema de SEAT, anticipándose a una comercialización que tardaría nada menos que dos años en producirse. Las primeras entregas tienen lugar en mayo, cuando la compañía había fabricado más de 600.000 turismos. Su lanzamiento coincide con la sustitución del primer presidente, José Ortiz de Chagüe, por Juan Sánchez Cortés, íntimo colaborador de la anterior. El precio del primer coupé popular de fabricación española se fija en 105.000 pesetas francofábrica, sin impuestos, cuando un 850 berlina se podía adquirir por 80.000 y un 600d por algo más de 60.000. Su irrupción en nuestro mercado, hermético pero en plena expansión, era sinónimo de que el automovilista español, en pleno desarrollismo, empezaba a poder permitirse ciertas alegrías. Y es que, según la revista Autopista, antes de aparecer en los concesionarios, hay unas 3.000 peticiones no confirmadas por el fabricante. El fuera de serie es el eslogan elegido en la campaña de lanzamiento, incidiéndose en que no se trataba de algo convencional. Era algo más, un coche sin competencia. Dentro de la incipiente gama de Seat, el coupé se convierte en su modelo más deportivo, en el automóvil más brillante de la producción nacional con menos de un litro de cilindrada. Los colores disponibles en un primer momento son cuatro. Rojo, blanco, beige, playa y azul. Aunque este último, denominado Capri, no era el azul marino que figuraba en alguno de los folletos comerciales, tomados directamente de Fiat. Es el de nuestro ejemplar matriculado en Oviedo, concretamente en octubre de 1967. Es en ese primer año en el que las entregas son mayores, y eso que, para lograrlo, el coupé solo dispondrá de unos seis meses. En ellos, las ventas sobrepasan las 8.500 unidades. Su precio asumible, una línea elegante y deportiva, y un excelente andar para la época, eran las claves de este éxito inicial. Y es que era un coche, como leíamos en alguna publicación, agradable para la juventud y rejuvenecedor para los mayores. En marzo de la siguiente temporada, el coupé es elegido coche del año en España, galardón que se concedía por primera vez en la historia de nuestro automovilismo. En la convocatoria, organizada por la agencia Motor Press, editora de la revista Autopista, el 850 resultó ser el favorito de los lectores, seguido del Morris 1100 y del Renault 10. Ese año 68, el coupé cedía a la berlina lo más destacado de su mecánica, sus frenos de disco y su motor potenciado, dando lugar al 850 especial. La gama del 850 era ya probablemente la más completa del panorama nacional, y más que lo iba a ser. El especial se convertía no sólo en el rey de los semáforos. Tal era su energía que fue el protagonista de uno de los anuncios publicitarios más polémicos en la historia de nuestro país. Y con razón, el ingenio popular, el mal gusto y la envidia de algunos, mejor dicho, se cebaron también con el coupé, más bien con sus privilegiados propietarios. Bautizaron el coche como el castillo, porque en él aparecía un fantasma, o el condón, porque dentro había siempre un pijo. Cuando nuestro coupé estaba en boca de todos, Fiat presentaba la segunda serie de estas carrocerías. Estamos en marzo del 68. Los 850 más postineros se renovaban bajo la denominación Sport. Para mantenerlos al día reciben algunos cambios estéticos exteriores, aunque lo más destacado es la incorporación del motor de 903 centímetros cúbicos, basado en el anterior. El primero de nuestros ocho y medio en incorporar estas modificaciones será la hasta entonces inédita variante descapotable. Fue en el verano de 1969 cuando llegó a nuestro mercado el Sport, carrozado, como en el caso de su homólogo italiano, por Bertone. Las diferencias entre esta segunda serie y la primera saltan a la vista, como podemos comprobar en el frontal, en el que ahora se prescinde de los faros carenados. Denominado oficiosamente Speeder, incluso por la prensa, se trataba del primer y último cabrio de Seat, y el primero de la producción nacional de gran serie. Como en el caso del coupé, el Sport volvía a ser un coche sin rivales en nuestro mercado, pero sus dos plazas y su alto precio, de 138.000 pesetas sin impuestos, al nivel de 1.500 o de un recientísimo 1.430, limitarían todavía más su difusión. Al igual que el Sport Speeder de Fiat, en su parte trasera latía ya el legendario bloque de 903 centímetros cúbicos. La incorporación del Sport en el catálogo del fabricante tenía lugar en los días en los que éste celebraba el millón de unidades fabricadas, de los cuales la mitad habían sido un 600. Seat es ya un gigante que vive su época más dorada. Casi el 60% del parque de turismos nacional se corresponde con un modelo de la marca. Su variada gama, además, se adapta a las necesidades de buena parte de los automovilistas españoles. 1969 terminará con el 850, subido en lo más alto del podio de las listas de ventas. Pero las entregas del coupé se desploman. Ese año se comercializan poco más de 4.000 unidades, la mitad que la temporada anterior. Por suerte, el Sport coupé estaba en camino. Se presentaba a principios de 1970 con una carrocería todavía más vistosa y debía competir con otros coches medios de buen andar, como el Mini 1275C o el Renault 8TS, a los que en breve se sumaría el 5.000 GT. Un deportivo para mantener distancias. Leíamos ahora en los anuncios publicitarios, del que seguía siendo el coche español más enérgico de la categoría de un litro. Será reconocible por los faros suplementarios en el frontal, por las luces de posición e intermitencia rectangulares, y por las dobles ópticas en la trasera, al incluírselas de retroceso. En esta parte, ahora más truncada, se insinúa una especie de alerón, y en ambos parachoques se montan unos topes de goma. Pero las 115.000 pesetas de precio base exigían a cambio algo más. Las novedades se extendían igualmente al interior, y sobre todo a la mecánica, que permitía que este 8,5 rozase, según datos oficiales, los 150 km hora de velocidad punta. En el habitáculo, el volante de pasta, con los radios perforados, imita la madera, y la instrumentación adopta un cuenta vueltas, y un cuenta kilómetros parcial. Un alternador sustituye a la dinamo, y se montan neumáticos radiales. Aunque lo más interesante es que ahora, como en los Sport, los 52 caballos son DIN o NETOS y no SAE, aunque se obtengan a nada menos que 6.500 vueltas. Se trata, con otros ajustes, del motor que popularizaría masivamente el 127. Pero las ventas no remontan, y el año 71 termina con poco más de 2.500 unidades matriculadas. El tiempo de estos pequeños y exclusivos todo atrás, había pasado ya. A principios del verano del siguiente año, con el 127 de tracción delantera en los concesionarios, velocidad anuncia el cese de su producción. Seat había fabricado unas 30.000 unidades de su coupé, de las cuales unas 10.000 habían lucido en su trasera la anagrama Sport. El Speeder tampoco sobreviviría ese año. Los 850 con traje de faena, e incluso el propio pelotilla, tardarían algo más en escribir su final. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!